Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a Un Bohemio Prolijo. Esto que hay aquí, si lo ven, eso que está ahí, eso blanquito, es la perrita, se llama Luna, y después tenemos a Bruno por ahí. Pero al margen de estas cosas, hoy sí, no estoy en el estudio como lo ven habitualmente, que estoy en el estudio, hoy no. Así que me quedé en la casa del campo. ¿Y qué dije? Bueno, hoy jueves voy a hacer mi reacción tan esperada por mí realmente. Una reacción que me la quería tomar en serio. Es la reacción a nuestro querido en el canal, y si no es el más seguido, Dimash Kudaibergen, ¿quién? Es un mago de la voz y, como digo siempre, lo hace porque quiere. Bienvenidos. Vamos a analizar a Dimash Kudaibergen en SOS, ¿ok? La primera versión de SOS, donde todos más o menos dijimos, ¿qué es esto? Sí, y dijo, soy yo, Dimash. Vamos a esto. Aji, vamos. Muy bien, mi gente. Bueno, seguimos acá entonces en un bohemio prolijo una tarde, y como dije, lluviosa. Ayer tuve un show, hoy me quedé en la casita del campo, no estoy en el estudio. Puede ser que la iluminación sea un poquito más tranquila, pero sí que lo disfruten, porque lo que vamos a disfrutar no es a mí, sino a Dimash Kudaibergen, en nuestro querido Dimash Kudaibergen, en aquella canción SOS, que sacó o salió al aire y al mundo a través de YouTube. Salió al mundo y lo llevó a Dimash, ¿sí? A un plano internacional, a un plano global. Yo me considero un dear también, a pesar de ser un tipo medianamente grande, ya profesor de canto, el tipo, pero es dear porque la verdad que Dimash es un tipo digno de admiración, digno de admirar. Así que vamos a ir entonces al análisis de esta canción hermosa. Dimash hace lo que quiere. Si no, míralo ahora. Vos te preguntarás qué voz es esa, cómo hace esa voz exhalada y tan suavecita y tan delicada y tan bien colocada y tan perfecta, porque es perfecta. A pesar de que tengo una versión del 2022 que la voy a analizar en un próximo video, pero quería analizar esta versión exclusivamente, pero cómo hace esa voz exhalada, esa voz tomando mucho aire, mucha presión de aire, una cosa tan suave y tan delicada y tan bien colocada y tan mantenida, tan estable, tan bien hecha, que creo que acá empezamos todos a decir, bueno, algo pasa con este muchacho antes de darle el lugar y decir, quiero que este tipo, que este cantorcito, este cantante, ocupe un lugar en mi vida, en el mundo de mis sueños. Seguimos. Mirá lo que hizo Dimash acá. A volar, ¿eh? A volar. ¿Cómo va de abajo, medio y cabeza? ¿Cómo va? De pecho mixta a cabeza. Y divide las partes. Yo creo que el secreto de Dimash es ese. Divide también las partes que quedamos todos impresionados con las divisiones que hace. Te saca una voz de un tipo, otra voz de otra, otra de otra. No es una cosa plana, ¿eh? Podré usar las tres juntas, pero no. Las tres voces juntas, me refiero cabeza, mixta, más o menos sin que se perciba una diferencia. Pero él te marca una diferencia clara en el pecho, en lo mixto y en la cabeza. Insisto, ¿por qué? Porque quiere. Cabeza Mirame esto ahora, cómo se me va. Mirame acá, cómo entra a subir la canción de una manera increíble. Después de salir de la voz de cabeza completita y suave, sin cargar, mirame acá, cómo se va una cabeza completa a un registro extremadamente agudo, que de repente no he visto muchos que lo alcancen, ¿eh? Así, al nivel que lo hace él. ¿Lo podés ver ahora? Miramelo. Me cruzo de brazo porque exploto. Venga, controlado. Osvaldo, sí, me controlo. Venga. Aquí es donde todos ya, creo que cuando lo escuchamos, al menos yo, estábamos sufriendo un infarto emocional, un infarto a causa de lo que nos generaba esto y decíamos ¿qué es esto? Sí, es una voz de cabeza extremada, una voz que se va partiendo de una voz achicadita a la cabeza de una manera increíble que, insisto, solo Dimash lo puede hacer. Es una voz de cabeza pura, ¿eh? Y ahora va a venir una parte en donde vamos a ver que se va desde abajo, clava de vuelta en el medio y se va hacia arriba y de a poquito vamos a ir viendo cómo regula y cómo juega con los tres formatos que me está usando, al menos hasta acá. Dimash, en esta primera canción que es la que descubrimos, eso es, míramelo como se va de pecho ahora con un bajo ahí abajo, bien abajo, ¿eh? Vamos Dimash, dámelo. La mesa final de vuelta, quiero darte lo ves, él se va, luego yo hago la gesticulación, con la mano, la chica y va achicando y el último es un grito muy chico, muy puesto, ¿eh? A ver si va por acá que lo tenga. La hora de vuelta. Entonces ahí tenés un personaje que es único, un tipo que nos ganó la cabeza a todos, nos ganó el corazón a todos, porque aparte parece, sí, que es una excelente persona, un pibe fino, fino, y se le nota en el rango vocal, se le nota en el arte que él hace de una manera increíble. ¿Cómo me gusta Dimash? Es que después de Dimash es muy difícil, insisto, analizar otras cosas. Pocas cosas son tan analizables como Dimash, porque Dimash es un mundo por descubrir, ¿eh? Mírame esto que viene ahora, que es espectacular. Volvemos al principio, una voz exhalada, una voz muy suave, con muchísima presión de diafragma, tomamos el aire, aguanto el aire ahí como un extintor, como un matafuego, sin soltar, es una concentración que requiere esta canción que es única, la puesta en el lugar, no perder la mente ni un minuto para que no se te pierda la voz. Requiere este análisis, ¿eh? ¿Por qué lloré? ¿Por qué lloré? ¿Cómo pasa de una voz a una voz más completa? Dándole ya, abriendo, ¿eh? Hacia abajo un poquito para darle más cuerpo, y achicando un poquito acá, para poder mandar esa voz y pegar un grito ahí fuerte, que no lo voy a pegar ahora, porque los vecinos no estudian el estudio y no tengo acustizado esto, pero bueno, ustedes entienden lo que digo, ¿no? Y de repente se me va lo completo, ¿eh? Bajando el registro, ampliándome el registro hacia abajo, es un chicle, es una goma este pibe, y ahora arranca la parte que es mortal, suicida, increíble, es una parte donde los ángeles vuelan solos, se abre el cielo y nace una esperanza. Para mí, ¿eh? Para mí, para mí es así. Mirá esto. A mí ese grito me encanta, a mí ese grito me encanta, es una voz mixta, súper clavada, no se le va, no permite que se le vaya de ningún lado, hace un achique perfecto, perfecto. No vamos a usar términos técnicos, no quiero caer en eso, porque mucha gente en realidad ve esto para disfrutar, ¿eh? Entonces, para clases hay un montón de videos de clases, y en este caso lo que hace es achicar la voz, o sea, este grito me parte el corazón. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué haces esto, Dimash? ¿Por qué quiere? Otra vez de vuelta lo digo ¿Por qué este video? Insisto, porque es el video en el cual Todos conocimos un poco a Dimash Kudaibergen Míramelo De vuelta, lo repito Porque me gusta No te puede no doler esto No te puede no doler esto ¿Por qué aguardé este video O este video exclusivo Para yo compartirlo con ustedes Que todos lo conocen Los que son Dears O los que siguen a Dimash Y también para aquellos que no lo conocen ¿Por qué aguanté este video? Porque me encanta Este video generó el cambio De mi visión musical en muchísimos aspectos Y soy un tipo grande No soy un nene Y de repente Tantos años cantando por ahí Haciendo música Componiendo Luchando por hacer música Y de repente aparece esto Que me hizo La cabeza me hizo Y me hizo un click Me hizo un click Y creo que a muchos Desde el corazón Desde el alma Le hizo un click Porque la verdad Que es impresionante Una vez que escuchas esto No podés volver atrás No hay vuelta atrás Es un vicio sano Es un vicio sano Miradme el final Cómo toma el aire ahí Cómo Cómo me hace ese juguito Míramelo La verdad Hay mucho por analizar De Dimash Y de repente Hay mucho y muy variado Lo bueno de Dimash Que tiene variación En su género En su canción En sus canciones Y después salió ya Componiendo Como fue el análisis Que hicimos de Story Y de repente Tenemos también Temas como Adagio O sea De clásicos Algo moderno Te saca un Weekend Por ejemplo Que es una canción más pop Que a mí particularmente No es el perfil de Dimash Que más me atrae Porque baja un nivel Para vender algo Y llegar a otro público Pero a nosotros Nos llega con este tipo De cosas Y con Que yo Olímpico Hay tantas canciones Para analizar Que Dimash Se va a quedar En este canal Muchísimo más tiempo Gente Nos vemos en un próximo Video de noticias De más Dimash Tengo que hacer El Dimash 2022 Y nos vemos La próxima Muchísimas Muchísimas gracias Por ser parte De un Buemio Por el Hijo Se los quiere Y a mí Me levantan ahí Que me hacen Me hacen Ganas de hacer cosas Allá donde estén Saludos a todos Guatemala Chile Argentina Perú Bolivia Estados Unidos Canadá United States All the people Who speak English Pueden usar los subtítulos Gente de Kazajistán También Porque casualmente Países rarísimos Países rarísimos Que de repente Ven el canal Muchas gracias A todos Aquí un argentino Viviendo en España Con todo mi amor Compartiendo esta hermosa canción Con todos ustedes Nos vemos la próxima Gran abrazo Hasta la próxima Chau chau ¡Gracias!